Oh, tú pareces, Señor, mucho más de lo que puedo darte, tú lo sabes, Señor, pero ahora reciba el honor, honor al Rey, porque sólo Él merece el mejor calentón, porque sólo el destino de todo el amor, tú mereces, Señor, mucho más de lo que puedo darte, tú lo sabes, Señor, pero ahora reciba el honor, honor al Rey. Santo, sólo aquí se denuncia.